Varios candidatos al Consejo Municipal de Cartago por el Partido de la U anunciaron su respaldo a la dirigente Amanda Ramírez Quiraldo, quien aspira a regresar a la Asamblea Departamental, esta vez con el aval del Partido de la Unión por la Gente. La candidata presidió en Cartago una reunión en la cual recibió el apoyo de un amplio sector del Partido de la U y donde habló sobre la propuesta que aspira a impulsar para Cartago y el Norte del Valle desde la Corporación Departamental. Muchos de los amigos que hoy acompañan a los candidatos al Consejo Municipal acá en Cartago, tenemos amigos que ya nos conocen y precisamente lo que queremos esta noche es ratificar nuestro compromiso con esta ciudad, con este municipio, Norte Vallecaucano, donde no solamente tenemos cosas maravillosas, una ciudad grande, una ciudad que en nuestro POT departamental quedó definido, digamos que en 10 años Cartago debe convertirse en una ciudad, una ciudad con un desarrollo importante. El tema de los emprendimientos acá pues para nosotros son muy importantes, lo del tema de las mujeres tejedoras, todo este tema del turismo que igual acá es importante un desarrollo bastante grande y bueno, otro de los temas que hemos venido tocando como la salud, la educación, el tema de salud mental, hemos pedido que en el Norte del Valle tengamos una unidad de salud mental que creo que la vamos a poder desarrollar en los cuatro años que vamos a tener nuevamente como asamblea departamental. La candidata señaló que este respaldo es muy importante para cumplir su deseo de volver a ser diputada del Valle. Para nosotros es muy importante el trabajo, sé que vamos a tener varios asambleístas por el partido de la U apoyando acá a nuestra gobernadora, la doctora Dilian Francisca Toro, así que agradezco mucho a las comunidades y en especial a los dos candidatos que nos acompañan a través de algunos de sus líderes y poder hacer este ejercicio para llegar nuevamente a la asamblea del Valle. La candidata continúa sus recorridos por todos los municipios, conociendo sus necesidades y estudiando sus posibles soluciones. La asamblea departamental requiere que uno visite todos los municipios y que después de que salgamos elegidos en la asamblea podamos nuevamente estar muy pendientes de los diferentes temas que se tocan en los municipios del Norte del Valle, del Centro Norte y del Sur.